Y este chismecito sí se está poniendo sabroso mi raza, porque resulta que allá en Estados Unidos Daniel Arenas se despidió de un programa de televisión en el cual él fue pues uno de los principales conductores a lo largo de ya muchos años. O sea, en esta cadena de televisión Daniel Arenas era uno de los conductores reconocidos, con trayectoria, de origen colombiano, que era muy querido por el público y todo ese rollo. Y de repente, de un día a otro, se despide del programa. Y agradece una despedida muy emotiva que tuvieron ahí en vivo, le agradeció a sus compañeros, al público, todo este rollo. Y pues todo hasta ahí estaba como de, bueno, está bien, pero ¿por qué se va? Si es de los más queridos, ¿por qué se está yendo? Si es de los que llaman la atención, de los que el público quiere ver. Ahora han empezado a salir ciertas especulaciones que dicen que Ángel Aguilar y Cristian Nodal podrían tener que ver en este despido, en esta renuncia de Daniel Arenas. Y es que, en una emisión, nuestro compadre Daniel estaba hablando acerca de la infidelidad y de que las figuras públicas, conductores, cantantes, artistas, son un ejemplo para todo el público, para todas las personas, entonces deben actuar de manera correcta. Y que la infidelidad se le hacía, pues, una acción que no hablaba muy bien de las personas, ¿verdad? Pero dicen que esta fue una indirecta hacia Cristian Nodal por todo lo que estaba pasando en ese momento con Ángel Aguilar, de que recién se había destapado, de que ellos estaban manteniendo una relación y que estaba muy fresco lo de Kazú, que apenas había terminado él con Kazú y ahora ya andaba con Ángel Aguilar y que esta indirecta llegó a los oídos de Pepe Aguilar y que no le gustó nada al papá de Angelita y que agarró su teléfono, le marcó a los directivos ahí de Telemundo, les dijo, ¿saben qué? Esta situación no me está gustando, necesito que por favor saquen de su programación y saquen del aire a este compita y que así fue, que Pepe Aguilar empezó a mover sus influencias para que Daniel Arena saliera del canal de televisión, mi raza. ¿Será? ¿Será que sí? No lo sabemos, o sea, ¿hasta ese punto será capaz de llegar la familia Aguilar? ¿Quién sabe, raza? Porque sinceramente sí, es un chismecito que llama mucho la atención y que está dando de qué hablar allá en Estados Unidos y ya no solamente ahí, en toda Latinoamérica. Así que, Daniel, pues aquí en la mejor cuernabaja tenemos un espacio, ¿no? ¿Sí, sí se tiene o no? Sí, sí se tiene, ¿no, carnal? Aquí te recibimos con los brazos abiertos y ya nos echamos un café, nos comemos un pollito y platicamos acerca de todos esos chismecitos que van a estar, mira, como pan caliente, mano, recién saliditos del horno. Así que, ánimo mi raza, usted siga disfrutando de sus chismes aquí nomás con nosotros en la mejor 97.3.